SkiCare. Arma tu rutina basada en evidencia. Presentación. Te damos la bienvenida al curso sobre el cuidado de la piel. En el video a continuación, te presentaremos de qué se tratará el curso y sus objetivos. Bienvenidas y bienvenidos al curso SkiCare. Arma tu rutina basada en evidencia. En este curso podrás aprender sobre los aspectos básicos para el cuidado de la piel del rostro. Finalizado el curso, se espera que él o la estudiante pueda reconocer su tipo de piel y sus necesidades. Conocer los pasos básicos de una rutina diaria y nocturna. Conocer los principios activos que cuenten con evidencia científica de su efectividad. Identificar los productos apropiados para cada paso de la rutina. Y armar su rutina diaria y nocturna de acuerdo a su tipo de piel y necesidades. A continuación, presentaremos los módulos del curso. Esperemos que sean de tu agrado. ¡Gracias! 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 Módulo 1. Conociendo la piel. Aprenderás sobre la anatomía de la piel y el porqué es importante cuidar de ella. También, acá podrás reconocer tu tipo de piel y las posibles condiciones que puedas tener. Módulo 2. Pasos de la rutina. Aprenderás cuáles son los pasos generales de una rutina estándar para cuidar la piel del rostro. Módulo 3. Principios activos. Aprenderás para qué sirven distintos principios activos presentes en los productos. Para que así reconozcas qué puede servir para cada necesidad. Módulo 4. Buscando productos. Te mostraremos cómo elegir de mejor forma los productos que se ajusten a tus necesidades. Se espera que puedas entender un poco más sobre la lista de ingredientes. Módulo 5. La rutina definitiva. En este módulo ya podrás armar tu propia rutina, que se ajuste a tus necesidades de acuerdo a lo visto en el curso. Módulo 6. Recomendaciones. Acá encontrarás distintas fuentes en las que podrás profundizar tus conocimientos sobre el cuidado de la piel. Módulo 7. Comprueba lo aprendido. Este es el módulo final, donde pondrás a prueba tus conocimientos con una evaluación final sobre los contenidos del curso. Te esperamos en los siguientes módulos. Módulo 1. Conociendo la piel. Tipos de piel. Los tipos de piel es una forma de clasificar la piel según su aspecto y ciertas características como producción de sebo. A continuación te presentamos una infografía sobre lo básico para reconocer tu tipo de piel. Módulo 2. Pasos de la rutina. Módulo 2. Pasos de la rutina. Módulo 3. Principios activos. Hay muchos principios activos, por lo que te enseñaremos a buscar tú misma o los ingredientes que quieras. Mira el siguiente video. Chau, chau. En el siguiente video podrás conocer sobre algunos de los principales principios activos y cómo mezclarlos en tu rutina. Módulo 4. Buscando productos. ¿Cómo escoger mis productos? 1. Reconoce tus necesidades. 2. Busca, evita ingredientes. 3. Busca que se ajuste a tu presupuesto. 5. Sé consciente con el uso. Módulo 5. La rutina definitiva. Módulo 6. Recomendaciones. Módulo 7. Comprueba lo aprendido. 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 Gracias.